Sí, gracias a Dios. Bueno, esta mañana tuvimos la notificación de la Rural, donde nos informaron que, bueno, que habían llegado a un buen puerto, como quien dice. Esto, bueno, tuvieron que hacer algunas negociaciones, algunas charlas. No, no, fueron las reuniones anteriores, nomás con nosotros. Ayer tuvieron la reunión de los dadores de carga con los productores y de ahí, bueno, salió la decisión de que se iban a pagar la tarifa llena. ¿Cuál es la situación, no solamente de nuestra localidad, sino también de localidades vecinas? ¿Qué es lo que se sabe? Y hoy por hoy han levantado, ahí en Rufino se levantó, en Huinca levantó, y bueno, y en Del Campillo y Valeria todavía estaban armados ahí, pero bueno, tienen una reunión hoy y otra previa para mañana, donde, bueno, nos están pidiendo la colaboración de Maquena para armarse de la misma forma. Quieren trabajar de la misma modalidad. Esa y la unión hace la fuerza, como quien dice, ¿no? Exactamente, sí. Quieren que nos unamos con ellos para poder trabajar igual. Gustavo, bueno, ¿cómo se vivieron estos días, ayer, con camiones en la ruta, anoche, con el frío, hoy? No, creo que fue bastante tranquilo. Nosotros, la modalidad nuestra siempre es tratar de hacer un paro pacífico, sin tener problema con nadie, y es lo que hemos venido logrando en los paros anteriores, y se logró ayer, sin ningún disturbio. La gente entendía que era un reclamo justo, acompañados de Policía Federal, Gendarmería y la Policía de la Provincia de Córdoba, a la cual le tenemos que agradecer el acompañamiento, y bueno, nos han ayudado a poder mantener la tranquilidad dentro del paro. Esto va a permitir seguramente a ustedes como centros y como Cámara, y bueno, y también transportistas, de trabajar tranquilamente, digo, juntamente con un diálogo, no solamente con la sociedad de fomento, sino también con los productores. Totalmente, que era lo que desde un primer momento estábamos pidiendo las dos entidades. Siempre pedimos el diálogo e informarle cuál era la realidad y la situación que nosotros estábamos viviendo, y hacerles entender eso, que hoy nosotros necesitamos viajar a esta tarifa, la cual estipulamos entre las dos entidades, para poder subsistir en el tiempo, porque el transporte se está desgastando, y la realidad es que sin el transporte ellos tampoco, somos parte de esto, ¿no es cierto? Somos un eslabón de esto, y si ellos tampoco lo cuidan, esto se termina. Es decir que, Adrián, todas las empresas de la localidad están de acuerdo con lo que ustedes plantearon en cuanto a la tarifa. Sí, hoy por hoy sí, y bueno, era lo que queríamos, y poder trabajar todos por igual, ¿no es cierto? Y que no seamos nosotros la negociación del cereal, que el transporte tenga una tarifa y que podamos trabajar todos con una misma tarifa, entonces, bueno, que cada uno haga su negocio, pero no con la tarifa del camión. Es decir que a partir de ahora, bueno, la actividad va a ser normal. Calculamos de que sí, es lo que queremos, lo que le pedimos a todos los transportistas, agradecerle a toda la gente que fue, ya sean transportistas, choferes, que fueron todos, y bueno, agradecerle a todos y ojalá logremos la unidad y podamos seguir trabajando unidos, ¿no?